Y hoy es sábado, vamos directo a casa de papi y mami porque vamos a trabajar con la guagua, con la schoolie. Todo el mundo quiere que le diga schoolie porque esto es algo nuevo para mí. Siempre digo garbillo, guagua. Vamos a trabajar el rose, le vamos a hacer rose. Vamos a sacar con Mo algunas cositas que tiene como cuando sacamos la silla, los tornillos, a limpiar el pasillo para sacarle unas varillas que tiene. Ah, sí. Este que no está. Vamos a tapar los rotos. Ah, vamos a tapar los rotos de las mismas, cuando saquemos el mo, tapar los rotos de donde se sacaron las tornillos, donde estaban los asientos originales. Así que viví en temprano en la mañana, ya vamos de camino, papi nos tiene café hecho. Y mami ya dimos desayuno. Ya, esa es la mejor parte de llegar con la schoolie. Y después almuerzo. Y después almuerzo, claro está. Una vez uno hace este compromiso de arreglar y convertir la schoolie, sabes que tienes que trabajar en ella todo el tiempo libre que puedas. Lo importante de eso es que aparte de que tengamos trabajo, pues pronto podemos disfrutar los fines de semana yéndonos en ella y pues obviamente va a ser nuestro Airbnb personal. Así que estamos metiéndolo en la mano lo más rapidito posible porque hay muchas, muchas cosas que tenemos que hacer para convertirlas. Así. Ok. Peace out. ¡Gracias! 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 Aquí está el comité de bienvenida. ¡Gracias! 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 Y princess. vamos a estar utilizando que es lo primero que vamos a estar bueno vamos a estar sacando estas varetas que están aquí que vamos a ver el destornillador eléctrico y vamos a sacar aquella silla para que vamos a ver la pequeña entonces vamos a empezar a usar si conseguimos este producto que este es una de las cosas más fabulosas que hemos conseguido y hemos visto evers para sacar el modo prácticamente con el vasito lo viertes ahí y con una esponja de estas que se consigue en el craft en cualquier sitio lo ponemos por par de minutos en las manchas exacto y lo deja reposar ahí un ratito y se supone que se quede bastante clean para poder seguir entonces después de luego después que hayamos sacado la pared de la silla y montado el antimo vamos a usar el este plumber's party plumber's party para rellenar todos los rotitos que queden hechos por la pared y los asientos que hemos sacado etcétera hay rotitos a través de la de la guagua de los tornillos que hemos sacado ya y el tape y el tape va por encima luego porque ese tape es aluminio tiene pegue y es aluminio para que no entre algo para el agua porque si acaso no está pasando la pared y ahí se lo vamos a incluir en el rotito después de que le hayamos cortado ya le vamos a estar enseñando el proyectito y ¿Estamos haciendo buen trabajo, mamá? Sí. ¿Sí? Ya eliminamos, bueno, ya eliminamos mucho. Ya ellos eliminaron los aluminios. ¡Rose! ¡Rose! Ahora, es probable que nos estemos viendo en la posición de que se tenga que cambiar el layout. Porque estamos viendo que el baño está incómodo. Para entrar y como ponerlo en acondicionado. Este es el problema, este es el aire. Y esta esquina de aquí es la esquina que teníamos como que para el baño. Pero la entrada va a ser muy pequeña porque en esta parte que ustedes ven aquí se supone que vaya a un closet. Así que estamos viendo cuál es la posibilidad de que se mueva el baño, ¿verdad? Sí, se va a mover. Poner la cama aquí. ¿Qué cosa es este más adiós? Clóset. Ponerla aquí. Que entonces no afecta en nada. Entonces, ¿qué pasa? Que entonces una cama empieza aquí. Exacto. Y la otra empieza aquí. Y van a estar bastante cerca las cámaras. Entonces, ubicar un televisor en algún lado va a ser mejor. Ok. Mami quería un televisor de cuantas pulgadas. De 32. De 32. Ellos ven televisión mucho, pero 32 pulgadas. Yo les fui de 21. De 21 pies. Ella quiere un día. Pero no, no vamos a... No podemos. Vamos a empezar.